Música Nosotros planteamos una hipótesis Tenía muy claro que quería hacer una película muy blanca en cuanto a la adolescencia muy positiva porque creo que sobre todo en la relación entre ellas hay un compromiso y una intensidad que con la edad vamos perdiendo y que como que me gusta es algo que yo incluso puedo echar de menos respecto a la cuadrilla y todo eso, como cambian las cosas y no quería que hubiese fisuras en el plan porque precisamente el motor que hace que eso ya sea inevitable es lo que ellas sienten cuando ya forman el grupo eso ya las hace invencibles o sea, o el reto era explicar este acto que es tan inconsciente y explicarlo como algo inocente no como algo inconsciente aunque lo sea también, ¿no? pero lo es desde la mirada adulta desde la mirada adolescente es inocente no sé si me explico ¿Cuál es el proyecto de guión? ¿Cuál es el proyecto de guión? Los proyectos de guión reflejan la metodología de trabajo porque el proyecto tuvo dos fases en una primera estuvimos trabajando un grupo de cuatro guionistas y entonces decidimos empezar de cero y al final el guión que no era un guión con el que fuimos a rodar era una escaleta que escribió Tomás Alagay y que desarrollamos en paralelo a un taller de interpretación que hicimos durante tres meses antes del rodaje con ellas entonces sí que es verdad que desde el principio sabíamos que la peli tenía que parecer una grabación doméstica eso ya era el punto de partida de la historia y eso implicó no tener ninguna cara conocida en el elenco de actores y por lo tanto ellas no tenían una experiencia previa ni se conocían de nada las encontramos en colegios, institutos cosas así ¿y qué más? vale entonces un punto de inflexión en la peli fue cuando en una segunda ronda de casting dimos una pequeña cámara a cinco de las chicas y el material que trajeron se estuvieron grabando durante unos días para ver queríamos probar si realmente funcionaba el formato y ellas iban a interactuar bien con la cámara y todo eso y trajeron un material que era brutal y que jamás hubiésemos podido escribir nosotros y bueno en el sentido de que es auténtico que utilizan sus propias palabras que es fresco que no está lleno de clichés que no bueno que es lo que habéis visto en la peli básicamente porque para conseguir ese material decidimos colocar las cámaras en sus habitaciones entonces las webcams son ese intento de tener este tipo de material instalamos una cámara en las habitaciones reales de las siete protagonistas durante seis meses y ese material es el que alternamos con las escenas que tienen relación con la trama que o sea sí que tenían un objetivo cada escena sabíamos lo que tenía que suceder pero las trabajamos siempre improvisando con ellas y no memorizaron nunca una línea de diálogo o sea que cada una de ellas habla como como hablaría o sea como hablan ellas vaya y bueno para lograr eso lo que fue fundamental fue el taller este que os digo de interpretación que era por un lado conseguir que ellas se conocieran tanto ellas las 14 como los 14 chavales que forman el grueso de la clase y eso nos daba una libertad con la cámara de que realmente podíamos movernos ¿no? casi 360 grados y siempre estaba pasando algo de verdad porque ya eran una pandilla de amigos luego nos conocieron mucho a nosotros nosotros a ellas terminamos de definir los personajes incorporamos en el guión pues anécdotas reales opiniones reales los textos el juramento la canción todo eso es de ellas y al final el ambiente que había en el set de rodaje permitía que bueno que ellas estuvieran cómodas y fueran ellas mismas yo creo que llegó un punto que tampoco éramos conscientes de lo que estábamos grabando era un diario llegábamos a casa y grabábamos lo que nos apetecía lo que sentíamos y lo que nos venía en la cabeza en ese momento entonces nunca ha sido incómodo y nunca hemos llegado a pensar que luego esto lo veríamos aquí entonces deben haber de borradas que no es que a saber vamos se han portado bien poniendo lo que han puesto pero pero es eso que llega un punto que era uno más la cámara era una más de la casa yo creo que todos los adolescentes sean diarios grabándonos de distinta manera sí que escribimos nuestras cosas en algún sitio o sí que contamos a alguien nuestras cosas entonces el grabarnos en una cámara por lo menos yo personalmente nunca me había grabado en ninguna cámara y menos en el ordenador a mí era de las más vagas de las siete la verdad porque me costaba bastante grabarme pero bueno sí que bueno Elena ya dice que autocensura mucho las lo que nos hemos grabado porque dice como ha dicho Lidia que hay muchas burradas sí hasta yo me grabé durmiendo Elena lo pasó mal dos horas mirándome pero dos horas no más bueno pues más sí es que me quedé dormida porque era después de comer y bueno sí sí bueno además eran vacaciones entonces en vacaciones todo el mundo se va y al menos mis amigas nos estaban entonces era como que estabas en casa no tenías nada que hacer y te grababas bueno yo al principio sí que noté mucho la presencia de la cámara en casa como algo algo extraño y diferente pero bueno al final como todas me acostumbré a hablar a la cámara como si fuera una persona un amigo alguien con quien compartir algo que te ha pasado algo que te apetece contar o que algo tuyo igual o que como tú tenía que ver sobre todo no con que hicieras burradas que las hicisteis sino porque había cosas que eran demasiado íntimas y siempre tuvimos muy claro que estas niñas van a un instituto tienen amigos y no podíamos tener según qué impacto en sus vidas y sobre todo no convertirlas en personajes de internet estas cosas que pasan y luego que ellas no eran conscientes de lo que significaba luego ver ese material en una pantalla grande o sea que desde el principio en la sala de montaje tuvimos muy claro que había cosas que eran geniales pero ya era o sea entrábamos en un terreno ya de como de algo muy íntimo de ellas una de las 14 nos trajera un juramento un gesto y una palabra el juramento se quedó el gesto más o menos también era una mezcla del tuyo y uno que propuso malo ¿no? ¿Lidia? sí pero la palabra no había manera porque todo era muy no qué sé cuchi ¿no? o sea no me pasa bien 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 de hecho la palabra la dijiste tú porque dijiste si tenéis que traer una palabra como por ejemplo Macamart entonces todas las palabras que trajimos eran muy tontas muy cuchi fruki que no no tienen tal y Macamart nos gustó y de hecho íbamos con esa Macamart la propuso Tomás a la Gai y no significa nada la fase de montaje empezó en paralelo al taller porque las cámaras las instalamos ya cuando estábamos haciendo el taller de manera que ellas se llevaban deberes a casa a medida que las fuimos conociendo pues por ejemplo yo ya sabía que a Sara o sea para Sara su aspecto es una declaración de principios entonces me parecía que la mejor presentación que podíamos hacer de ella era justamente que nos explicara algo así y uno de los días del taller pues sus deberes fueron explicar por qué llevaba el pelo como le llevaba en el caso de Bea por ejemplo de Ana Castillo nos explicó la historia de su primer desamor y uno de los días que vino al taller que llegó llorando porque había tenido un día de mierda no sé qué pues sus deberes fueron explicar justamente eso al llegar a casa o sea que ya tres meses antes de rodar el equipo de montaje estaba haciendo un vaciado de ese material que cada semana entregaban las chicas entonces fueron esos tres meses luego septiembre octubre noviembre diciembre enero como ocho nueve meses con una pausa de un mes y entonces volvimos a entrar a la sala de montaje y dejamos la peli como está ahora que para mí es el mejor montaje que hemos tenido y nunca me planteé que las webcams fueran el único material de la peli pero sí hubo renuncias muy dolorosas no del tipo que os decía de autocensura sino de webcams que están súper bien pero que por un tema de duración no pueden estar y ahí sí que hubo momentos dramáticos de yo decir no por favor no por favor y la montadora decir sí 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 dejo eso la película es una película relativamente barata pequeña y sencilla bueno lo costoso seguramente ha sido que el proceso ha sido muy 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 largo tanto de preparación como de rodaje como de postproducción la película en sí como habéis visto son chicas gracias a Dios no conocidas con lo cual tienen fachés muy asequibles se ha rodado en vídeo que también es muy barato y lo costoso un poquito ha sido que no ha sido rodar ocho semanas sino que el proceso ha durado casi un año y medio el montaje ha durado eternamente ha habido un montador y un ayudante un año entero preseleccionando ordenando clasificando archivando buscando maneras de hacerlo entonces o sea lo más caro ha sido que te ha durado mucho tiempo pero es una película muy sencilla muy barata con un presupuesto medio o bajo para lo que es el cine español con lo cual no es una película cara como nunca a día de hoy no ha sido el objetivo nunca escándalo hacer películas caras sino hacer películas al revés pequeñas baratas y lo máximo interesantes con presupuestos limitados con un réalizado a la cual se ha було Gracias.